Hola, bienvenidas y bienvenidos a Notas Glamour, arte de scrap. Mi nombre es Gloria y en esta oportunidad les voy a mostrar la maletica que llevo los jueves a la reunión de amigas que practicamos el scrapbooking. Los jueves por la mañana siempre me reúno con, sobre todo con una amiga, a hacer scrapbooking y siempre se me quedaba algo. O los polvos o la tinta o el pincel y precisamente lo que necesitaba ese día. Entonces, como yo no me puedo dar el lujo de decir que tengo material aparte porque no tengo el doble de todo como para decir tengo dos pinzas, no sé cuántas tijeras, no sé cuántas tintas, entonces lo que hice fue hacer una lista donde me organice todo lo que yo necesito para revisarlo los miércoles por la noche antes de organizar la maletica y lógicamente cuando llego me toca desempacar y volver a colocar en el escritorio pero pues yo no tengo problema. A mí me gusta el orden entonces yo todo desempaco fácil y arreglo en un momentico porque como en mi escritorio todo tiene su lugar, todo en todo eso se pone en un momentico. Entonces como lo básico en tintas distras los colores básicos, yo escogí estos colores, en las memento también los básicos, todo con sus entintadores, la Versafine, la Versamar, polvos de embosiz solo escogí los transparentes porque con las tintas ya me dan los colores y esta tinta plateada que me encanta y siempre las llevo. Ya adentro tengo lo que es la pistola de calor, las pegas, todo este tipo de cosas, las vamos a ir sacando para que ustedes vean. Ese cepillito que ven ahí me preguntó una suscriptora entonces aprovecho este vídeo para responderle, es un cepillito de esos con que uno se lava la cara y yo lo utilizo para sacudir la mesa, no es para más, para sacudir los polvos o las cosas que quedan por ahí. Bueno, acá tengo la pistola de calor, que me sirve pues los polvos de embosiz los tengo arriba y las tintas me sirven, yo con el polvo de embosiz transparente me funciona perfecto con las tintas. Entonces, pasta de relieve, pega pues que siempre lleva una cantidad porque le parece que le va a faltar, este troquel redondo, el troquel de esquinas, la silicona, los pañitos húmedos que son indispensables, el cepillito que ya les dije para que era, que es como para barrer el polvo y cositas así. Estos sellos básicos de madera que tienen, que una florecita, que una mariposa, que animalitos, pues como unos básicos ahí pequeñitos, que esos siempre se llevan, estos sellos también siempre los llevo, que son letras y frases simples. Estos son los dos stencils pues por si me da para trabajar con pastas, llevo esto con pasta pues de textura. La tabla de plegado pequeña, la tabla de corte pequeñita, esto es un spray con agua, un estuchito donde meto las tijeras, esto era de mi hijo de algún aparatico y a mí me gusta mucho porque con las tijeras hay que cuidar mucho las puntas, sobre todo con las de precisión y ese tipo de cosas, entonces las tengo ahí como aparte, como para que no se me les quiebre la punta, un juego de papeles dependiendo de lo que necesite, si es navidad o si es navidad, voy a trabajar navidad o navidad, si es básico o básico y estas cartulinas básicas que son en varios colores y la arregla lógicamente. Llevo una blanca, una amarilla una, pues como por si necesito algo, que tenga ahí cartulina como en varios colores. Me llevo estas básicas o me llevo una bolsita con recortes de lo que me va quedando. Bueno y acá en esta cartucherita tengo el dispensador de pega, tengo un marcador pues negro, un lápiz, tengo pinceles con agua, tengo pinceles de pega, tengo las pincitas para ponerlo pequeño, la cosita esta para abrir huecos, no me gusta llevarme de la cropada porque pesa mucho, la lima, esta cosita para la pasta de textura, el cúter, como lo esencial que yo sé que voy a necesitar, esto para recoger cualquier cosita pequeña. Ya con los días me he dado cuenta que todas estas cosas me hacen falta, que definitivamente no las puedo dejar, entonces por eso hice la lista, para que nunca, nunca se me olvide. Aquí tengo estas piedritas que uso para las suyas, por si necesito para adornar algo y ahí si las mezclé, no las dejé en un solo color. Esas si siempre van a viajar y siempre quedarán en el maletín porque saqué unas poquitas. Lo mismo en este tarrito, metí botones, estos tarritos acá, las que sean de Colombia, Festival los está dando en unas galletas, a mi esposo se los traen en algo, no sé, se los regalan en la universidad, se los mandan a mi niño y traen como unos mostricos adentro y él la coquita no la utiliza y bueno, hilo, entonces botones, que lentejuelas, pega de esta en cinta, que yo no uso mucho, uso más de pronto la de relieve, que es la doble fact, perdón, que es, si ustedes me entendieron. Entonces esto es como lo básico, lo que llevo y ya, pues ya he entendido que con esto como que me sobro y me basto y ya si necesito algo más adicional, por decir algo, si voy a trabajar navidad, meto los, algunos papeles de navidad y meto, digamos, sellos de navidad, pero estos sellos que llevo siempre viajan, que son sellos de letras, frases básicas, porque eso es como lo que uno necesita para cualquier trabajo y los de maderita tienen algunas figuritas por si quiero hacer algo con algún dibujito o algo. Los colores acuarelables, dependiendo de si los necesito o no, porque ahí llevo las tintas distras, pues que me sirven mucho. Y la pasta de textura también a veces nos ocurre cositas y entonces por eso la llevo, aunque no es mucho lo que la utilice, me gusta tenerla como ahí. Así cabe todo, se me quedó por fuera, creo que el estuche de las tijeras y no me di cuenta. Esta es la lista y siempre la mantengo ahí adentro. Para que nadie me olvide. Y siempre la abro los miércoles por la noche para poder llevar las cosas y que no me falte nada. Esta cajita es de rimas, la compré por el parque de Itahuilas, que son de acá, en una cacharrería. Entonces yo creo que en cualquier cacharrería la pueden conseguir. Me costó, si no estoy mal, alrededor de 9 dólares, 27 mil pesos más o menos, por si alguna le interesa, pero es una cacharrería de esas donde venden cosas plásticas y venden de todo, baldes, de todo. Arriba trae como una fotico de un secador, o sea, realmente la venden, es como para las personas, me imagino que las que arreglan uñas y peinan y ese tipo de cosas, como para guardar el secador ahí. Bien, recuerden que esto es Notas, Glamour, Arte y Scrap. Espero les gusten mis videos de organización y puedan tomar ideas. Suscríbanse en que es gratis y regálenme en su like. Un beso, chao.